¿Te imaginas vivir en un lugar donde el frío te congela o el calor te abraza? ¿O en un lugar donde no hay nadie más que tú y el océano? ¿O en un lugar donde tienes que cavar tu propia casa? Pues hay gente que vive así, en los lugares más extraños y difíciles del mundo. Y hoy te los vamos a mostrar. Prepárate para conocer los 20 lugares más increíbles donde las personas viven en todo el mundo. Te vas a sorprender y a fascinar con lo que vas a ver. Y si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¿Estás listo? ¡Pues vamos allá! 20. Yakuts, la ciudad más fría del mundo. Es un lugar donde el aire corta como un cuchillo y el aliento se congela al instante. En el invierno siberiano, el termómetro marca menos 40 grados Celsius, una temperatura que haría estallar un congelador. El récord histórico es de menos 60 grados Celsius, una cifra que desafía la imaginación. ¿Cómo sobreviven los 300.000 habitantes en esta ciudad situada a 400 kilómetros del círculo polar ártico? No basta con abrigarse bien. Aquí las gafas se pegan en la piel. Los coches no se apagan nunca y la leche se vende en forma de bloque. El invierno dura 9 meses y el día solo 4 horas. El verano es breve y caluroso, con 40 grados Celsius de máxima. Un contraste extremo que convierte a Yakuts en un lugar único, donde lo normal es imposible y lo imposible es normal. Un paraíso para los amantes del helado, pero un infierno para los demás. 19. Entre las casas más extrañas e incómodas del mundo, hay dos que destacan por su singularidad. La Casa do Penedo, en el norte de Portugal, parece una cueva prehistórica, construida entre cuatro rocas gigantes, sin electricidad ni comodidades. Esta casa solo atrae a los turistas curiosos y a los vándalos. Sus dueños se mudaron hace tiempo y la convirtieron en un museo. La Villa Girasol, en el norte de Italia, parece una nave espacial, capaz de girar sobre sí misma para seguir al sol. Su arquitecto buscaba un beneficio para la salud o el placer de la lectura. Esta casa funciona como un girasol. Es una obra de ingeniería que aún hoy sorprende y fascina. 18. Setenil de las bodegas, es un pueblo blanco que deslumbra con su belleza. En el sur de Andalucía, sus casas se funden con las rocas que las cobijan. Bajo este techo natural, se refugian del sol abrasador y de las lluvias escasas. Algunas calles se convierten en galerías de piedra, donde se respira frescor y tranquilidad. Es un lugar único donde el paisaje se integra con la arquitectura. Pasear por sus calles blancas es un placer para los sentidos. 17. En China, hay un pueblo con un nombre impronunciable que se aferra a una roca a 800 metros de altura. Es un lugar de supervivencia, donde la pobreza y el aislamiento marcaron la vida de sus habitantes. Para llegar al pueblo, había que subir por unas escaleras de ratán que se balanceaban al viento. En 2016, el gobierno construyó una escalera de acero que costó 50.000 dólares y que hizo más seguro el acceso al pueblo. Desde entonces, el pueblo se ha llenado de turistas quienes quieren ver este lugar increíble. Pero para los lugareños, vivir aquí sigue siendo un reto. Imagina que bajas y te olvidas algo en tu casa. Tendrás que subir otra vez los 2.556 escalones que te separan de tu hogar. 16. Cerca de la ciudad de Datun, en China, hay un templo que parece flotar en el aire. Es una obra maestra de la ingeniería, construida hace 100 años entre las montañas. En este templo se fusionan 3 religiones, el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Es un lugar sagrado donde cada día llegan miles de peregrinos. Para ver este templo, hay que subir más de 8.000 escalones por la ladera de la montaña. Es un camino largo y duro, pero que vale la pena. El templo es una maravilla que desafía la gravedad y la lógica. 15. En las montañas de Wuling, en China, se alza una aguja rocosa partida en dos, llamada Pico de la Nube Roja. Sobre ella, dos templos budistas se unen por un puente que parece tocar el cielo. Nadie sabe cómo los monjes construyeron esta maravilla hace 15 años, desafiando la gravedad y el viento. Hoy, el templo atrae a los turistas y a los drones, que quieren capturar su belleza. Desde lo alto, se contempla la naturaleza virgen que lo rodea. Un espectáculo que quita el aliento. 14. En Italia, hay un santuario que se asoma al vacío, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Es la Catedral de Montebaldo, que se apoya en una estrecha repisa de roca. No se sabe cómo lograron levantarla en el siglo XVII, como un refugio para los que buscan el silencio y la paz. Ahora, muchos peregrinos suben por la escalera que lleva al complejo, que ha resistido el paso del tiempo. Desde allí, se admira la belleza divina y la armonía con el paisaje alpino. 13. En Camboya, hay un lago que alberga una vida flotante. Es el lago Tonle Sap, el más grande de agua dulce del sudoeste asiático. En él, viven más de un millón de personas, en casas bote que se mecen sobre las olas. El lago es su fuente de vida, de alimento y de trabajo. Hay más de 200 especies de peces y ningún depredador que los amenace. El lago se divide en varios asentamientos, como el pueblo de Chong Neas, donde hay unas mil familias. Estas personas conviven con el lago y con los turistas que invaden su intimidad con sus barcos y sus cámaras. El mayor desafío es mantener el saneamiento y el agua potable en un lago que es su hogar y su sustento. 12. El Puente Vecchio es un puente antiguo y hermoso que cruza el río Arno en Florencia, Italia. Es el único que sobrevivió a una inundación en 1218 y se reconstruyó en 1345. Sobre él, hay casas y tiendas que le dan un aspecto singular. Antes se vendía carne, pescado y cuero, pero desde 1593 solo hay joyeros. El puente era el pasadizo privado de los Medici y la poderosa familia que gobernaba la ciudad. Por su galería elevada, caminaban entre sus palacios sin mezclarse con el pueblo. El Puente Vecchio es un lugar histórico y turístico que encanta con su belleza. 11. En China, hay un pueblo que parece sacado de un cuento. Es una réplica exacta de Hallstatt, un pueblo austríaco que es patrimonio de la humanidad. Los chinos copiaron sus edificios, sus calles y su ambiente, y lo construyeron en la provincia de Guangdong en 2012. Es una de las muchas imitaciones que hay en China donde recrean estructuras famosas como la pirámide de Keops o la Torre Eiffel. El pueblo falso es un reclamo para los turistas y los compradores que quieren vivir una fantasía europea. ¿Qué te gustaría ver cerca de tu casa? ¿El Big Bang, quizás? 10. En Grecia, hay un lugar que parece tocar el cielo. Es Meteora, un conjunto de monasterios que se elevan sobre las rocas gigantescas. Los monjes los construyeron hace siglos, buscando la paz y la espiritualidad. Su nombre significa entre el cielo y la tierra y es muy apropiado. Desde allí, se ve el mar y el paisaje impresionante. Hay seis monasterios activos, que son patrimonio de la humanidad. Son una maravilla que desafía la lógica y la gravedad y que atrae a miles de visitantes. Meteora es un lugar sagrado y mágico que hay que ver al menos una vez en la vida. 9. En el río Drina, en Serbia, hay una casa que parece un sueño. Está sobre una roca solitaria, rodeada de agua. Parece que la arrastró una inundación, como en un cuento de hadas. Pero la casa tiene una historia real. La construyeron unos amigos en 1968, que querían un refugio para descansar. Empezaron con unas tablas y luego siguieron con más materiales. El río se llevó varias veces su obra, pero ellos no se rindieron. Al final, lograron hacer algo estable. Ahora, la casa es famosa y atrae a muchos visitantes. Es un ejemplo de perseverancia y creatividad. 8. En la costa de Columbia, Británica, hay una casa flotante que es un oasis ecológico. La crearon una pareja de artistas, Catherine King y Wayne Adams, en 1992. La llamaron Freedom Cove y es su hogar y su obra. Tiene una galería de arte, una pista de baile, un faro, invernaderos, paneles solares y un generador. Está pintada de turquesa y fucsia. Una combinación original y vibrante. Es una finca autónoma que no depende de ninguna red energética. Se puede llegar en ella en barco en 45 minutos desde la ciudad más cercana. 7. En Islandia, hay una isla que parece una plancha en el océano. Es la Isla Élida, la tercera más grande del archipiélago. Está desierta y cubierta de vegetación. Solo hay una casa en ella, que parece la más solitaria en el mundo. ¿Quién la construyó y por qué? No es un misterio, sino una realidad. La casa es una cabaña de caza, construida en 1953. En la isla hay muchos Puffin, unos pájaros que atraen a los cazadores. La caza solo se puede usar por los miembros de una sociedad de caza. No es un lugar para vivir, sino para disparar. 6. En Yemen, hay un pueblo que parece sacado del Señor de los Anillos, Al-Ahar, y es una fortaleza de piedra que se levanta sobre las montañas. Sus edificios son los primeros rascacielos de la historia, construidos en el siglo XII para resistir los invasores otomanos. No tienen ventanas en las partes bajas, sino muros sólidos que los protegen. El pueblo es un testimonio de la calidad y el poder de la antigua arquitectura. 5. En Túnez, hay un pueblo que parece una cueva de lujo. Se llama Matmata, y está en el borde del desierto del Sahara. Sus casas, excavada en la tierra, formando un laberinto de cámaras y pasajes. Los habitantes las hicieron así para escapar del calor, usando arena y arcilla. Viven allí desde hace siglos. Es un refugio que los aísla del mundo exterior. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? 4. En Australia, hay una ciudad que está bajo tierra. Se llama Cuberpide, y es una mina de ópalos. Los mineros viven en cuevas que les da un clima más estable, frente al frío y al calor del desierto. Sus casas son modernas y bien equipadas, y tienen vida y alegría. Son personas ingeniosas y hábiles que han sabido adaptarse a uno de los lugares más duros del país. 3. En Bucarest, la capital de Rumania, hay una ciudad que está en las alcantarillas. Allí viven cientos de personas, sobre todo niños y adolescentes, que se quedaron sin hogar tras la caída de la Unión Soviética. Buscaron consuelo en la cultura underground y en las drogas, y se convirtieron en los marginados de la sociedad. Viven en pozos oscuros y sucios, sin esperanza ni futuro. 2. Bajo la ciudad hay un mundo oculto. Es el mundo de los que viven en los túneles, sin nada ni nadie. Allí se encuentra de todo, desde un refugio hasta un infierno de drogas. Son personas desesperadas y que no tienen otra opción. Solo una organización benéfica les da algo de ayuda médica. Al gobierno no le importan. Son los invisibles, los olvidados, los que sobreviven en la oscuridad. 1. En el Mar del Norte hay una plataforma que se cree un reino. Es el Principado de Silan, una micronación que se proclamó en 1967. Paddy Roy Pate, que se hizo llamar Príncipe, pero nadie lo reconoció. La plataforma es una antigua fortaleza militar que fue tomada por piratas de radio. En 1978 resistió un ataque de mercenarios, pero no consiguió la soberanía. Ahora, la plataforma se oxida y se hereda. No es un lugar cómodo, ni bonito, ni tranquilo. El océano lo azota y lo aísla, pero alguien quiso vivir allí. ¿Te gustaría visitar este lugar extraño? ¿O prefieres tu casa? Estos han sido los 20 lugares más extraños donde las personas viven en todo el mundo. ¿Qué te han parecido? ¿Te gustaría visitar alguno de ellos? ¿O prefieres quedarte en tu casa? Sea como sea, esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Así, nos ayudas a seguir creando contenido y calidad para ti. Si quieres ver más videos como este, déjanos un comentario con tus sugerencias. Nos encanta leer tus opiniones y tus ideas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.